Y papi que ya la culpa no es mía Mi rey te ganaste el besito Son dos, dale primero Donde tú quieras Bueno papi mira Papi te queda otro besito Donde tú la quieras besarte te queda otro Donde tú quieras Y esta Esta pero Yo soy un maleducado Cuéntame tus gafas mi amor Se me olvidó Preguntarle el nombre Papi y acá tú como te llamas Bernardo Sotelo Ah bueno mami como te llamas tú Miguel Papi Si ese es un hombre bro Papi ese es un hombre Papi pero Pero empújalo a ver Si tú de esa te voy a darle Empújalo a ver que vas a buscar Que vas a buscar Vas a buscar Vas a buscar